Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Espero que bien. Bueno, en este video vamos a calcular la inversa de una función con raíz cúbica. Es muy importante saber cuáles son los pasos para llevar, ¿no? El primer paso que se debe efectuar es igualar f de x igual a y. Y una vez que ya esté y igual a raíz cúbica de 2x menos 4, pues procedemos a despejar esta raíz, ¿no? Para poder empezar a trabajar. Así, 2x menos 4. Si yo elevo al cubo y al cubo, y lo elevo al cubo, esto ya está al cubo, ¿no? También tengo que elevar al cubo lo que está dentro de la raíz. Y si yo lo hago de esta manera, me quedará y al cubo igual a 2x menos 4. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo índice cúbico y exponente de lo que está dentro de la raíz al 3, pues elimina la raíz en automático. Entonces, posterior tengo que hacer esto de y al cubo más 4 sobre... Bueno, y al cubo más 4, eso quedaría igual a 2x. Tengo este 2 multiplicando el x, lo vamos a pasar de otro lado dividiendo. Y me quedaría que x es igual a y al cubo más 4 sobre 2. Y luego reemplazamos todo en y. Donde estaban las x, quedará así, miren. x al cubo más 4 sobre 2. Y podría decirse que ya casi finalizamos. Posteriormente, hay que... En vez de... Volvemos a colocar f de menos 1 de x, que indica que ya aplicamos la inversa a la función. Y este sería nuestro valor. Valor. x al cubo más 4 sobre 2. Vendría siendo la inversa de esta función. Pues espero les haya servido este video y... Suscríbanse a mi canal y... Estaremos haciendo más ejercicios.